y para seguir platicando todo esto tenemos en la línea María José Fernández, que es la directora general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Horacio, qué gusto saludarte. Oye, María José, pues nada, con que mañana se cumple un año del temblor del del diecinueve de septiembre, qué cosa, ¿no? Ya ya pasó un año. Increíble, ya pasó un año y casualmente nosotros en las últimas semanas hemos venido cerrando un informe que vamos a entregar a las autoridades de la Ciudad de México de todo el trabajo que hemos venido realizando desde el veinte de septiembre de dos mil diecisiete. Como sabes, los ochenta y un socios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios desde el mismo día del sismo han estado, bueno, estuvieron muy pendientes de ver de qué forma podían ayudar a las personas que fueron lesionadas por el sismo, brindando ayuda humanitaria con personal calificado, con herramientas, con maquinaria, ya que pues todos ellos tienen muchísima maquinaria y herramienta de la construcción que tenían distribuida por las diferentes obras en toda la ciudad. Entonces, desde el mismo día del sismo y al día siguiente con todas las organizaciones que nos pudimos organizar para apoyar, pues de inmediato se ofreció toda la ayuda. Y después el gobierno de la Ciudad de México nos llamó a sumarnos a una comisión de reconstrucción que se formó y los varios de los socios de la ADI, en la mayoría de ellos, se sumaron a este proyecto para revisar los diagnósticos que había hecho el Colegio de Ingenieros, la CEDUBI y el Colegio de Arquitectos para, en base a esos dictámenes, hacer una revisión de los edificios que se habían catalogado como amarillos, que como sabes, me imagino que ya lo mencionaba en su programa, estaban los verdes, los amarillos y los rojos, con diferentes catalogaciones. Y nosotros nos encargamos de los edificios catalogados como amarillos. Revisamos 500 edificios, todos ellos de vivienda y que no tenían dueño, es decir, edificios en condominio, la mayoría de ellos multifamiliares, que tenían daños menores, pero que los habitantes de estos edificios se sentían inseguros, muchos de ellos estaban abandonados. Y pues, como sabes, el personal de la ADI tiene DROs y personal muy calificado que pudo llevar a cabo un diagnóstico de cuál era el daño de los edificios. Muchos de ellos, después de una revisión, se pudieron regresar a verdes y muchos de los amarillos que requerían de obras se intervinieron. De esta manera, una vez que ya fueron intervenidos, pudimos ser acompañados por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y por los mismos de DRO, para que se viera que los daños que tenían fueron corregidos y se regresaron a verdes, es decir, como estaban antes del sismo. Entonces, pues fue una labor titánica. Como te digo, terminamos estos proyectos hace algunas semanas y ahorita estamos preparando el informe para entregar a CEDUBI. ¿Cuántos edificios en total fueron rehabilitados con este esquema donde participó los socios ADI? Mira, 110 inmuebles fueron catalogados como verdes, 22 inmuebles fueron catalogados como rojos que no se pudieron intervenir y de los 233 que fueron catalogados como amarillos, la mayoría de ellos fueron rehabilitados. De obra mayor de los que entramos fueron 44 inmuebles. Vaya, o sea, un esfuerzo grande porque a fin de cuentas eso, pues yo creo que es una labor bien importante porque más allá de reconstruir edificios que se cayeron, un tema muy relevante era darle tranquilidad a la gente que necesitaba obras pues relativamente menores para recobrar la tranquilidad. Entonces, el hecho de recibir ese apoyo de un especialista, pues le daba primero la tranquilidad de saber que el trabajo iba a estar bien hecho y el daño bien diagnosticado. Y segunda, pues la tranquilidad de que me parece que esto, mucho de este recurso o corrígeme, no sé si todo, fue cubierto por recursos de los propios socios ADI. Correcto, Horacio. Esto fue con recursos propios de los socios del ADI. En algún momento vieron en el gobierno de la ciudad, vieron que estábamos teniendo un paso en el manejo de las obras bastante rápida y nos dijeron que si nosotros queríamos fondos del gobierno para llevar a cabo más obras y los socios dijeron que no, que las obras que se iban a llevar a cabo iban nada más a ser con fondo del gobierno. Pero es muy importante eso que dices, que la gente se sentía insegura de regresar a su casa. Algunos de los inmuebles que a mí me tocó ver y acompañar a los socios a llevar a cabo las obras, habían cuarteaduras muy importantes o, por ejemplo, escaleras en edificios que ni siquiera tenían elevador, que eran, o sea, tenían las escaleras muy débiles y muy afectadas, pero que los desarrolladores vieron que eran temas fáciles de arreglar y que no tenían daño estructural y que se arreglaron, la verdad, que de forma bastante rápida y muy eficiente. La verdad que era muy emocionante ir a las obras, porque de eso la gente muy agradecida. Muchos de los mismos condominios les llevaban comida a los trabajadores que estaban encargados de la construcción. En algunas de las visitas nos dimos cuenta que había a lo mejor gente de la tercera edad que ya no tenía recursos para arreglar sus departamentos porque, como sabes, nosotros nos enfocamos básicamente en áreas comunes y en fachadas, pero algunas personas mayores que no tenían los recursos para arreglar sus departamentos, que tenían cuarteaduras importantes, en algunos casos los socios también entraron a estos departamentos. Oye María José, ahora, pasado todo esto, lo que hay que destacar es que la calidad de la industria inmobiliaria se ve reflejada en que de los edificios que tuvieron daños mayores, prácticamente ninguno fue hecho de un socio, de un socio Adi y ninguno fue hecho por un socio Canadevi tampoco. Entonces, vaya, esto habla muy bien de la capacidad de los proyectos que están, se realizan por parte de la industria inmobiliaria. Así es, el Adi tiene, está, acaba de cumplir 27 años de existir y ninguno de los edificios construidos por los socios del Adi tuvo ningún daño. Pues esto, esto en verdad es relevante porque hablábamos de que bueno, ok, el tema de los temblores es que la realidad es que va a seguir temblando en México y esta conmemoración de mañana pues debiera ser punto de partida para entender qué vamos a hacer para el futuro, para que tengamos cada vez menos daños, para que tengamos cada vez mejores programas de recuperación, que tengamos mejores programas crediticios ya preparados, tengamos fuentes de recursos, en fin, como que debiera ser un punto de partida para ver cómo vamos a estar prevenidos, ¿no? La cultura de la prevención, pero llevada a una escala que tenga que ver con la inversión inmobiliaria y con la capacidad de respuesta de la industria inmobiliaria. Es muy importante lo que mencionas, Horacio. De hecho, en Ladi ya hemos estado en contacto con los comisionados de reconstrucción, tanto de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, con César Cravioto y así mismo con David Cervantes, el comisionado de reconstrucción a nivel nacional. Y lo que quedamos en una primera instancia es de que Ladi va a apoyar con toda la parte técnica en cuanto a reglamentos y legislación de reglamentos de construcción. Cuando se hizo la ley de reconstrucción, hay temas que hay que revisar con muchísimo mayor detenimiento. Pues que hay muchos edificios, como sabes, que fueron afectados, que se hicieron antes del sismo del 85 y que la nueva legislación debe de proveer incentivos para los dueños de estos edificios, de a lo mejor reducir o condonar por algún tiempo el pago del credial para que esos fondos se puedan enfocar en poder adaptar estos edificios a que sean resistentes para un próximo sismo. Sí, de acuerdo. Pues María José Fernández, muchísimas gracias por esta conversación sobre lo que tenemos que reflexionar con motivo de este primer aniversario de este segundo temblor del 19 de septiembre. Te agradezco tu tiempo y estaremos en contacto para seguir platicando de lo que venga para las ciudades mexicanas y para el desarrollo inmobiliario. Muchas gracias. Chau.